El IPSN Rally es como el protagonista de la película Equilibrium que hacía cartas de artes marciales con pistolas. Básicamente es un mech que no está muy preparado para el saqueo, tiene un menos uno en ataque técnico. Recordemos que aún así hay muchas acciones de ataque técnico que no necesitan una tirada. Tiene buena capacidad de reparación con 5, 10 puntos de vida, un puntillo de armadura. Es un mech que está bien preparado para el combate y donde destaca especialmente es con sus características de chasis. En particular, si no ha hecho ataques este turno, recarga sus armas automáticamente de forma gratuita. Puede disparar incluso aunque esté bloqueado mediante radio. Y sobre todo, todos sus avances y todas sus armas son armas en general que requieren recargas, que se disparan automáticamente cuando han recargado y lo que busca es hacerse combo entre recargar, disparar, recargar gratis, disparar gratis cuando recargo gratis, 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 recargo gratis, gratis, disparo gratis, pam, 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 pam. Ese es el trabajo del IPSN Rally. Esto ha sido Lancer en un minuto.